Soy el Teniente Navío Caballero, destinado aquí en la tercera escuadrilla, los Augusta B212. Este helicóptero realiza aquí su última misión en Baltos, ya que su baja está prevista el 31 de julio de 2024. La tercera escuadrilla está compuesta por oficiales, suboficiales y tropa y marinería. Se dividen distintos trabajos como sea pilotos, mantenedores, personal de línea de vuelo. Somos un total de 16 pilotos, tanto oficiales como suboficiales, de Cuerpo General e Infantería de Marina. Los pilotos se forman tanto en Armilla como en Estados Unidos. El curso dura dos años, se realiza en la base naval de Pensacola, en Florida. Cuanto a los que se forman en Armilla, el curso tiene una duración de un año. Los pilotos de la Armada, lo que nos diferencia del resto de pilotos, aparte de realizar todos los vuelos que realizaría un piloto normal, nosotros aparte tenemos esa dificultad extra de tomas en todo tipo de buques, sea anfibios, portaaviones o fragatas. A esto se le suma muchas veces la condición de mal tiempo en la mar, que hace que dichos buques tengan quizá un movimiento de balance y cabezada, lo que dificulta bastante la toma. Soy la sargenta Elizabeth María López, destinada a la tercera escuadrilla de aeronave, con base en Rota, y actualmente estamos navegando en el Juan Carlos I, en el grupo excepcionario de las Dédalo, con tres helicópteros, Agustabel 212, que es nuestro modelo de helicóptero. Cuando estamos navegando, seguimos trabajando en la mar, todo tipo de mantenimiento. En este caso, estamos haciendo el mantenimiento programado de 100 horas de vuelo al helicóptero. Dicho mantenimiento consiste, una vez superadas las 100 horas de vuelo, el helicóptero quedaría parado, para seguir haciendo mantenimiento, inspecciones, comprobaciones de todo tipo de equipos, para luego, una vez que el piloto se le haga la prueba de vuelo, quede operativo. En este tipo de mantenimiento de 100 horas, lo hacemos por divisiones. En este caso, mi compañero de la división de aeronaves está encargándose de cambiar el filtro de combustible. Y como vemos, cada uno de los elementos de la aeronave van a ser atendidos por cada una de las divisiones. En este caso, las de electricidad, aeronave, línea de vuelo y aviónica. Tenemos a otro de nuestros compañeros trabajando en la división de aviónica. Él se está dedicando a la corrosión de los componentes eléctricos y electrónicos del radar. La división de electricidad está comprobando todas las indicaciones de medida, al mismo tiempo que la señalización de las pantallas EFIS. Soy el cabo primero maestro, dotación de vuelo y nadador de rescate de la tercera escuadrilla. Bueno, el Augusta Bell, el AB212, Gato como le llamamos, es multipropósito. Lo podemos configurar según las misiones que se nos designen en cada situación. Mi función es, en cabina, me encargo de la cabina, auxiliar a los pilotos, de todas las misiones que nos designen, la configuración de la cabina y posibles cepancias que hayan a bordo. Y entre ellas son evocación de heridos, búsqueda y rescate, apoyo y escolta con ametralladora o potencia de fuego hacia convoy de vehículos y también transportes especiales de inserción y extracción del personal. El MEDEVAD, que es evocación de heridos, según la situación en la que nos encontremos, puede ser marítimo o terrestre. Según el tipo de evacuación, llevamos un tipo de camilla u otra. Otra de los cometidos de esta aeronave es el transporte de tropas. La capacidad máxima que tenemos en la aeronave son de 15 personas con el total de los tripulantes, siempre configurable según depósitos auxiliares o no. De otras de las misiones que nos corresponden es la de escolta a convoyes, buques, embarcaciones, en la cual apoyamos con la ametralladora DILON M134 Delta, con una capacidad de disparo de 3.000 disparos por minuto. Dentro de las inserciones especiales está el sistema del farro, que es una inserción rápida de personal de infantilidad marina con la estacha en una zona hostil. Soy el capitán de Covetas Sánchez Lorente, segundo jefe de la tercera escuadrilla aeronaves, y estamos viviendo aquí en el Juan Carlos I el último despliegue de nuestros queridos gatos, que tanto han dado a la armada. 50 años de servicio, 50 años de viajes, de sueños, de ayuda a Haití, de tsunami de Indonesia, ahora estamos aquí en los países nórdicos. Hemos estado en todas las partes del mundo aportando nuestras capacidades a la armada, riendo, disfrutando, viajando y también llorando a nuestros compañeros caídos. El final del gato hará que venga el NH90 MSPT a la armada, que seguro dará su buen servicio a la armada.